para por la siguiente, porque con este tipo de volumen siempre tenemos que tener preparación previa a lo que es todos los servicios, desayuno, comida, cena, etc. Bueno, la experiencia de la Intercontinental también es manejar siete restaurantes, con cada encargado, ver las cartas, cómo se cambia, qué platillo nuevo entramos, qué platillo sale, dinamizar el personal de cocina con actividades, CRG, para mí es un poco igual, ahí tener a cargo el restaurante de La Diana, donde se puso una carta, además hay encargado los banquetes, bueno, es una experiencia agradable porque ya sabemos que los clientes que llegan a este hotel tienen un nivel de exigencia bastante alta, y bueno, no podemos permitir de dar cualquier cosa. El Grupo Brisas es un grupo con nuevos hoteles en la República Mexicana, me llama Ron para levantar el nivel gastronómico de lo que es la propuesta Brisas, bueno, el primero bebé fue Almara, Almara es un pequeño restaurante de 80 comensales, donde, bueno, estamos serviendo una cocina mexiterránea, digamos. Esa palabra me encantó, porque me la explicó Claudia, este, el gerente de alimento, Rubén. Rubén, que por cierto, no pudo venir hoy, seguramente nos está escuchando. Pero nos va a volver a venir, seguramente va a venir otra vez. Y le pregunté, a ver, dime por qué Almara, el concepto de Almara, ¿no? Y me decía precisamente esta... Almara viene de la palabra Almazara, Almazara que es el molino de las aceitunas, donde se saca el aceite de olivo, y nosotros como era un tema de Mediterráneo, le quitamos la ZA y quedó como Almara, ¿no? Para ser más sencilla de pronunciar. Y, bueno, el término de mexiterránea es productos mexicanos, combinados con estilo de trabajo de lo que hace todo el mar Mediterráneo, va de España hasta la Grecia y del Marruecos hasta Líbano, ¿no? Y la idea es de tener unos diez platillos de entradas, cinco pescados, cinco carnes y cinco postres, no tan una carta amplia como lo teníamos en los demás hoteles, pero le da una calidad segura en lo que es el restaurante Almara por la poca cantidad de platillo que se está manejando ahí, ¿no? Y el mejor control es la caída de los platillos. Vamos a un corte comercial, un corte comercial, un corte, ahorita regresamos, no se vayan, estamos ensaboreando la vida. Yo soy Lilian Garduño, estamos con Guisantoro de Almara, y ahorita regresamos porque tenemos muchas cosas que contarles. ¡Delicioso! ¡Regresamos!